Y ahí tenemos, Pompeyo en la parte superior, con ya 300 y pico de personas viéndolo en vivo, volviéndose locos, y Mr. Saúl, y te lo canté, y por qué no me das mérito ahí, por qué no me das mérito, y Pompeyo optó ahí de Pinta para Ballesta, ¿eh? Pinta para Ballesta perfectamente, y ya, cantamos los dos, ya señores, ya hicimos nuestro trabajo, nos podemos ir a la casa, Manu, cantamos los dos matos que venían, y lamentablemente este macho, no sé si la palabra que voy a decir es la correcta, corrígeme, son un poco aburridos. ¿Y son clásicos de empate? Son clásicos de empate, los jugadores juegan de una manera muy cuidadosa, no cometen errores de bajar una Ballesta en el momento errado, de no tirar el cohete a donde uno es, y es esperar quien cometa un error, y no sé si alguien lo va a cometer. ¿Sabes qué pasa? Que justamente la Ballesta es el ataque de Pompeyo, y el Lockbait, aunque no es caracterizado de esta forma comúnmente, es un mazo del tipo control, chicos, el Lockbait tiene muchas características defensivas. Sí. Defiende, 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 y ataca con chip damage. Básicamente es lo mismo que un Lockbait, que un control, así que esto se vuelve algo bastante lento y aburrido. No, no, lo veo, sí, claro, sí, claro. Sí, 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 pero no, el cohete no lo tiene aún, y ojo, no, 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 aquí, aquí... Qué tarde que lo tiró, ¿no? Se tiró, eso es lo que te iba a decir, me parece, ahí ya le está ganando la rotación, ahí le ganó la rotación a Pompeyo, ahora tiene toda la ventaja en esto, toda, toda la ventaja, y no solo en el Ixir, Manu, corrígeme, sí, sí, ¿qué pasó aquí con la rotación de Mr. Saúl? Es que atacó demasiado, Mr. Saúl, en lugar de jugar del tipo control, del tipo defensivo, atacó demasiado. Tiene que usar todo su Ixir en defensa, batear cohetazos, y cada tanto filtrar un barril. Exacto, en cambio él se nos fue arriba. Si se va en ataque, no cicle a tiempo, no cicle a tiempo y la ballista le va a ganar, ¿eh? Sí, lo único malo para él en este momento es que la ventaja del Ixir es abrumadora de parte de Pompeyo. Y mira, y Pompeyo se la está jugando excelente, excelente cómo está jugando esto, muy bien ese megacaballero, y tiene que tirar al cohete, tiene que tirárselo, que lo piense, eso, ahora sí. Ahora sí, el cohete muy bien. Wow. Son partidas muy estratégicas, muy estratégicas, como lo acababa de decir Kamanos, normalmente si no comete ningún error esto debería ser un empate. De nuevo se está poniendo muy agresivo. Sí, tiene que, muy, y mira, y ojo, ahí, wow, ahí que agarró un menos tres en el Ixir directo, porque con las mismas tropas que ya tenía. Igual se tiene cohete, se tiene cohete, se tiene cohete. Y cohete con value, cohete con value, creo. No, no, no. Lo tiró muy atrás, lo tiró muy atrás el cohete, pero un poquito, mira, cheap damage, poquito a poquito, podrá llegar el daño. ¿Qué hechizo puede tener Pompeyo? Debe ser bola de fuego, ¿no? Típico. Puede tener un cohete. Cohete lo usaba antes junto con... Ojo, ojo, ojo aquí, muy bien, muy bien. Bien ahí, bien tirado, bien complicado, ya tiene que tirar el cohete, 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 rápido, 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 rápido. ¡Bum! Justito, pero mira la ventaja del Ixir, tiene casi un más 5 en el Ixir Pompeyo. Yo creo que tardo temprano, más temprano que tarde Manu, en cualquier momento la rotación de Pompeyo va a ser mucho más efectiva que la de Mr. Saúl. ¿Estoy en lo correcto o crees que se tiene chance de que esto quede en el empate? Bueno, de momento lo que estamos viendo Es que sí, es que en el Ixir y rotación Uy, se la voltea Y conecta Pero bueno Igual le conviene esto a Sabu Le conviene muchísimo Porque donde tenía el mayor daño era la torre de la derecha Y pa' para en pa' esto de momento Sí, parecía como lo habíamos cantado No sé cómo sigue tirándose barril Ahí sí recuperó Pero recuperar el Ixir, hermano Por lo menos, cada gastar cuatro se fue positivo Ahí se fue con un más uno Pero puede bajar una ballista ahora, ahí le bajó Ah, pero el batazo está más que listo Pero tiene la derecha, es un doble ataque Ah, tiene razón, viene el doble ataque Que se lo va a matar con esto Y la bola de fuego un poquito No, no, no Fue mi amor de predique, se ve mal Pero si agarraba a la pandilla era un ataque terrible Sí, sí, era un ataque terrible Pero nada, no lo logra hacer Igual le tiene una torre en mil 1.102 espectadores 1.100 y pico, señores Esto es el nuevo récord Pompeyo tiene activado el Facebook Obviamente lo está viendo El Facebook creo que te permite 2.500 Y tiene a la mitad, básicamente Sí A la mitad Está muy buena esa defensa Aparte de Pompeyo ¿Cómo ves esto, mano? Me parece que sí va a ser una defensa Se está poniendo agresivo Aquí Pompeyo dice Te estoy ganando rotación Te estoy aniquilando Acá hay que ganar, eh Por eso bajó la... Por eso bajó la Tesla, ¿no? Aquí viene el momento de la verdad Aquí viene el momento de la verdad, señores Se viene el cohetazo Y bueno, será el momento de la verdad o no Pero está muy difícil ¿Cómo le cuesta el tema del cohete? La verdad que este matchup siempre es igual Cada vez que lo vemos es un matchup largo Que termina en empate O muy justo O alguien comete un supererror Pero no lo veo aún cometiendo ningún error Pompeyo quiere tratar de ir por el lado derecho Que es donde tiene mayor daño Lo cambia al lado izquierdo Muy interesante Pero no, mira ya Golpe de la princesa Capaz, el cohetazo se fue Se fue No hay nada que hacer En este minuto Lo veo literalmente imposible Que Pompeyo haga una rotación rara Pero bueno A lo mejor tiene la mufa, Manu Y gana Pompeyo de milagro, ¿no? Vamos a ver O sea, de momento está pasando lo que pasa siempre Siempre en este matchup lo mismo Cuando se dio cuenta a Saúl Uy Opa Casi le pega al mega caballero, ¿no? Ojo, ojo Que aquí tiene una buena rotación Saúl Sí Te iba a comentar Eso podía hacer mucho daño Pero muy bien tirado a los espíritus Y aquí viene la ballesta En cualquier momento No lo veo Si tira una ballesta más Pompeyo Y se la defienden Se acabó de esto Ahí viene el cohetazo Cohetazo Y nada que hacer Nada, nada, nada Nada que hacer Ahí va a conectar un poquito Un chip damage Como se dice Un daño de unos besitos a la torre Y nada, chicos Esto debería terminar un empate, Manu A menos que me esté equivocando En alguna predicción Ojo, que se me gana Que se me gana Firo puede pegar dos veces O una Una vez Nada, nada Nada, nada No pasó nada, chicos 942 a 18 segundos Me parece que lo único Impredecible de este partido Son los 1228 Los pecadores Uy, me asustó No, no Que no lo veía tirando Nada ¿Y a la pandilla? Ah, bueno Oh, oh Pegó Pegó Pero, pero Pero, oh ¿Qué está regalando? Saúl Dios, Saúl Pero, por Dios Saúl Saúl Pero casi la perdiste En el último segundo Pero el que haga más daño Claro Gana Y ya empezó Vamos a verlo A ver Vamos a ver cómo continúa Ya por lo menos sabemos Que hay un cambio aquí Ambos jugadores Ya están utilizando Tropas de distrito Y, uy Me gustó Me gustó Bastante agresivo Cementerio Y esa bandida No lo va a defender muy bien Que digamos El famoso y conocido Punish Uy, además Uy, uy, uy Qué daño Qué daño Y pega el caballero Y casi, casi, casi Además La pri No, no, no El value Guau, qué bueno Esto fue que El value Que sacó Saúl Señores Pero no tiene nombre Las barras del Ixil Están igual prácticamente Tiene una detaja Como de 1 y medio Pompeyo No, no es No es clave Para lo que sacó No, para lo que sacó No, para lo que sacó Sí Pero ojo El mazo de Pompeyo Debería ser este mazo De Golem, ¿no? Así es El mazo de Pompeyo Se fortalece en el Ixil por 2 En el Ixil por 2 Y ahí también Debería haber tirado Un ataque violento En cualquier momento Aunque ya se tardó mucho Se tardó mucho No tenía el ciclado No lo tenía la rotación No tenía Bueno, ¿y qué opinas de esto? Ahí viene Aquí se puede complicar completamente Ahí viene Ahí viene Porque así tú Me esta torre, Emanu Corrígeme si esto No le va a funcionar Qué bien tirado Me gustó mucho Lo que está haciendo este chico Me gustó mucho ese tornado Muchísimo Pero qué bien Estás jugando Mister Saúl Ojo, aquí le viene de todo Pero puede ser defendido Te iba a comentar Si tenía tronco Se podía defender Y además Ahí Unos golpecitos Unos Unos besitos Dos a la torre Pero ojo Con doble elixir ¿Cómo opina? Oh, y otro más Sí, y lo malo que es Está bien Está bien Sí, pero Pero igual me preocupa Me preocupa Manu Te lo voy a decir de una vez Me parece que es un mazo Mucho más agresivo El de Pompeyo Aunque venir por la otra línea Puede empezar a defenderlo En el campo de Pompeyo Pero no va a ser una ventaja Notable Y vamos a ver Porque este ataque va a ser bueno Hay dos recolectores todavía Se le van a eliminar Sí, pero igual Generen Oh, el cañón Es muy buena defensa Vamos a ser sinceros Si tuviese otro hechizo fuerte Pompeyo Que lo debería tener, ¿no? Mira acá Y ahí le viene Agrupa todo Muy bien la sinergia Que está utilizando aquí Todas las tropas Si hubiese tenido un chispito Hubiese sido Uy, mira con el mazo Que se venía Le tira un veneno Muy bien defendido De parte de Mr. Saúl Pero dilo, Manu Dilo, por favor Perdón, pero me quedé pensando En por qué tira la bruja Por la izquierda, Pompeyo Bueno, no sé Que estaba buscando Tratarle tirar una sorpresa Pero la defensa fue impresionante ¿Qué nivel está mostrando Saúl De la semana pasada? La verdad que está Intratable Pero no perdí nada De la semana pasada Esta semana Va muy bien Bueno, ojo Va muy bien Pareciera, pero no, no Aquí en este ataque También Pompeyo Le va a colocar Eso es lo que te iba a comentar Le va a colocar Pero yo creo Con un buen tornado Y además Este venenito Le puede amargar la vida Nuevamente a Pompeyo ¿Tú opinas? Que nada Que es partida Que es partida No hay mucho de comentar Le puede asumir el daño Ahí de la princesa Por el otro lado Ojo, una doble explosión Aquí del locochón No, no, no Explota muy bien Defendido Y se trajo el mazo El mazo de Anthony, ¿no? Ese es el mazo Sí, el mazo de Anthony Este que utilizaba El si de repente La sorpresa Saúl se va a Londres ¿Te imaginas? Puede ser Ahí está con su camisita Mega Argento Y Pompeyo con la de Nova Esport ¿Qué cambio nos pueden traer? Ambos con Con mago eléctrico Ambos con mago eléctrico, sí ¿Y cuál era las bañadas? El golem de hielo Y el minero Ah, y minero, ¿verdad? Ya, ok Perfectamente Ya pasó tanto tiempo Que no se olvidan Sí, es que ya han pasado Sí, además una batalla Que duró los seis minutos completos ¿No? Sí ¿Y esto qué es? Medio mirror Medio espejo Están jugando modo espejo Sí Y yo creo que es un splash Pareciera que nos viene El Mr. Saúl Parece que nos va a traer Algún tipo de mazo con cementerio Y Pompeyo no lo dudo Es que pueda ser lo mismo Un tipo de splash ¿No? Pompeyo todavía me la pienso Puede ser, sí Pero todavía hay otras posibilidades No, listo Ya no Ya no Ya no Los dos vienen con cementerio Con cementerio La única diferencia Ahí está Y Pompeyo lo tira bastante Adelantado al cementerio Lo trata de defender con un mega caballero Que no va a defender tanto Porque ahora este cementerio Que agrupa mucho Los esqueletitos Puede hacer un daño Muy, muy sustancial A esta torre De hecho Buen, muy buen daño Muy buen daño de parte de Pompeyo Además queda en ventaja De Elixir Tiene como medio Elixir más Aunque hay un caballero en campo Están iguales Y ya tenemos más de mil Si no lo asiste No se herede mucho ¿No? No, entonces la ventaja Es totalmente para Pompeyo Y está buscando su rotación Perfecto No, ni siquiera dio Ni siquiera dio un golpe Mira Ni siquiera dio un golpe Más de mil personas viendo a Pompeyo Todos ahí que quieren que Pompeyo Logre ganar esto Para ponerlo uno a uno Y Hay un poco de confeti Tiene Saúl Un poquito Ahí lo quieren a Saúlito Está jugando muy bien Se lo merece Y esto es un mirror match Ahora me estoy dando cuenta Sí Sí Es un mirror match Es 100% mirror match Y ya con esta ventaja Que tiene Pompeyo A menos que cometa un error Debería irse para Saúl ¿No? Y aparentemente Vamos a ver No debería tirar el cementerio Ahí tranquilito No le queda nada Nada Va a golpear una vez A ese mago eléctrico Uy Pegó la torre Y pegó la torre Ahí viene un extra Una afortunada Sí Un cariñito extra de la torre Muy bueno de parte de él Más de mil cien personas Bastante agresivo Este dragoncito De parte de él Supongo que quería ver Si podía tirar el cementerio Muy bien utilizado ¿Ese veneno es defensivo? No Ese es ofensivo ¿Cierto? Ofensivo Es para limpiar todo O sea Agarra las tropas que están Abajo Y aparte limpiar Lo que está defendiendo Al cementerio Muy bien le salió Te estoy diciendo Mr. Saúl Muy bien Además aparte Mira que agresivo Se está poniendo Mr. Saúl Un tornadito ahí Ah un tornadito Muy muy agresivo Para evitar la muerte De su Oh me gustó mucho Mira Agarró todo Agarró todo Sí, 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 sí Ojo Pero Pompeyo También agarró Aquí de todo Y de hecho Tiene para tirar el cementerio Y esto es lo que puede Ponerle número A la casa Porque le viene Un veneno Se le van a morir A estos duendes Que los tenía De manera defensiva Mira el daño Que le están haciendo Los esqueletos Por la parte de abajo Manu Este daño También todo Le deja la torre En 379 Y si Mr. Saúl No hace un ataque Aquí milagroso Y tira el mejor Cementerio del mundo Junto con Tornado No le voy a ver Solución Esto sería Para Pompeyo Si no logra Hacer un gran ataque En este momento Ahí le viene No pasan ahí La torre No está atacando A los que están tanqueando El comienzo Tira el veneno Reinicia Esta es muy buena Señores Esta tarde se le puso Bien complicado Porque reinició Muy bien Espectacular Ese tornado Por parte de Pompeyo Muy 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 bien Jugado Y esto va a morir Rápidamente No quiere ni siquiera Que le pase Le vuelve a rotar Un tornado No, no Digo un cementerio No se lo logra rotar Y está jugando Pero con todo Se está matando Se está matando Y ahora si tiene Ahora si lo tiene Ahora si lo tiene Y miren lo que le está jugando Impresionante Veneno Veneno No lo va a tirar No lo va a tirar No quiso tirar el veneno Lo tira muy retrasado Ahora que puede hacer Pompeyo se le pone agresivo Señores Este es el momento De la verdad Tiene que defender con todo Y tiene el veneno Pompeyo Y Pompeyo se la puede llevar aquí Veamos Se tira el mago eléctrico Pero viene el verdugo El verdugo El verdugo El verdugo El verdugo Uy De película Lo va a quedar en 5 En 5 Señores Se lo deja en 5 El último ataque Aquí aparte Tiene que jugársela la vida Saúl Tiene que tirarle tornado Tiene que tirarle deneno Tiene que hacer todo Saúl Si quiere tratar de ganar Y Pompeyo se la va a llevar Y deja esto Uno a uno Que bien la jugada Wow Estaba para cualquiera El final ¿Eh? Pompeyo ahí Ahí vamos al juego Ahí vamos al juego Después hablamos de esto No sé con qué nos viene Pero Pompeyo para evitar Cualquier cementerio Se viene con unas arqueras Una de las mejores defensas En contra de cementerio Y aparte Entra en lo que sería Ballesta eso Entra y ya Un megasbirro También entra en lo que viene Y Mr. Saúl Por ahí no pudiese venir Con muchos mazos Esto puede traer muchas cosas Ya Golem Prácticamente pudiese ser Un mazo con Golem ¿No? Saúl Tiene un mazo para Golem Y Pompeyo Sigue teniendo uno para Ballesta Pareciera totalmente Sí Sí Es el mazo de Ballesta En teoría Esta va a ser otra batalla épica Chicos Se los digo una ¿Qué? ¿Qué le pasó a Pompeyo ahí? ¿Qué hizo ahí? No sé Pero Raro ¿No? A ese caballero No lo tiene todavía No Oh pasó Claro Y además conecta 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 Y mucho Mucho daño Pero ojo chicos No se preocupen acá Este daño Es un daño Que tiene que asumir Mr. Saúl Y ahora Te voy a comentar algo El mazo de Mr. Saúl Es muy Muy violento Y complicado Aunque Pompeyo Tendrá el mazo Del Tesla Si tiene Tesla Hay un chance ¿No? Ahora veremos Lo que tiene es el Tesla El Tesla es muy fuerte Vamos a ver si está usando el Tesla En este mazo Ay me trabé No te me mueras Elano No sé que estás nervioso ya Porque hay más de mil personas Nada más viendo a Pompeyo Más las que tenemos En la transmisión Y es estar aquí Muy emocionado Pero En teoría ¿Qué mazo? ¿Qué mazo? Ahí está Ahí lo tenés Lo viste Lo tuviste El Tesla Se va a ir hacia la derecha Y dice Mirá Muy interesante Lo que está haciendo Muy bien Pero este chico ¿Qué hace este tipo? En verdad Mr. Saúl Lo que está jugando Es intratable Está espectacular Y de hecho El goling Creo que la explosión Sí La explosión Golpea la torre Y además Mira ese mega tirro Que viene Pero qué daño Mano Qué daño Impresionante A ver Puede ser torre Esto a ver No va a ser torre No va a ser torre de milagro Ahí por los besitos Ahí que le dio Y esa descarga Era necesaria Ah estaba full del Ixit Claro que era necesaria Y ahora viene La Hoy se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó nuevamente Se equivocó nuevamente Y esa bola de fuego Ni ve el dios De parte de Pompeyo Y también otra descarga Un poquito acelerada Pero Se me está poniendo nervioso Está perdiendo su ventaja Mr. Saúl Nuevamente Mr. Saúl Se tira una de las de él Pareciera ¿Sí? A ver vamos a ver Pareció Pareció Sí, sí, sí Ya, ya, ya Sí, sí Esto es impresionante El daño que hizo Se tiró una de las de él Mr. Saúl Una batalla La tenía totalmente dominada Se la complicó Él solito Señores Impresionante Mr. Saúl Igual mucho daño Pero se tiene que calmar Sí, sí, sí El daño terrible Se tiene que calmar Y bajar Esperar la ballesta De Pompeyo Y tirar el golem Oh Pero ahorita le viene Ballesta por el lado No importa La ballesta por el lado derecho No pasa porque está El golem ahí No estuvo mal Y menos ahora Porque le tiró La ¿El tema cuál es? La Tesla El Tesla Y no tiene daño directo Para ir a la torre Ojo, ojo Que golpea aquí esto Y viene el daño Y ahí viene el daño Directo señores ¿Y qué es lo que va a pasar? No tiene ningún hechizo fuerte Mr. Saúl No tiene nada Se la va a llevar Pompeyo Con un ciclo de bolas de fuego Te lo estoy diciendo Con un ciclo de bolas de fuego Ganó ¿Se la ganó Pompeyo? Se la ganó Pompeyo ¿Se la ganó Pompeyo? Con un ciclo rápido Se la ganó Pompeyo Chicos, ya está No hay tiempo No hay tiempo Se la ganó Pompeyo Se la ganó Pompeyo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo bien ayer Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Punto para Pompeyo Que se pone en segundo puesto de la tabla Y Saúl eliminado Que se pone en segundo puesto de la tabla